Hola amigos de YouTube. Hoy les traemos la cuarta serie de, nuestro programa, aquí van a hablar Daemon y Denton. Ojalá les guste el vídeo bros. Hola gente, hoy estoy con todas las pilas, voy a tratar de no pelear, porque somos amigos XD. Perrito me trabo una patada anoche cuando dormíamos, y cuando le iba a decir algo, apareció Fernando y me dijo que, él estaba soli. Pero yo no le hice caso, y me fui a dormir a la otra pizza. No es verdad Woody, tú ni te moviste, maricón, perrito estaba ahí soñando algo. Cuando tú agarraste y le diste una patada en el trasero. Pero bueno no quiero comenzar mal el programa. Que mejor vayamos a la mesa, para comer algo mientras charlamos. Ok XD. Dejen de plelearse, somos un equipo unido, no hay nada mejor, que estar charlando un poco, y jugar algunos juegos, no sean así. Aprendan un poco de mi y de Denton. Pasa que ustedes están siempre rompiendo, las bolas, diciendo que uno es mejor que el otro. Si ni bien saben, a la gente, les gusta, que les hagan reír cabrones. Así es mi amigo Daemon, tiene razón, ustedes, se la pasan insultándose, no es mejor, hacer gamesplays de juegos, o sea que, si nos esforzamos podremos mejorar esta serie, punto punto, este que él tiene que saber, que ustedes van a progresar en YouTube, etcétera, punto no hay nada, mejor que ustedes vayan ahí, y digan al público, porque no vamos a una serie de preguntas, pero bueno, punto punto. Si, pero ellos pelean sin razón, la idea del programa es hacer reír a la gente, no por eso vamos a hacer cosas malas. Pero bueno, que la gente le quiera más a uno que al otro no tiene sentido, porque aquí, la mayoría nadie les conoce en YouTube. Hace cuatro días que subimos series y en Facebook ya corren, imágenes memes, de nosotros y la mayoría quiere más a Perrito y a Bubi. Ya no quiero hablar más sobre el tema, estoy un poco mal sobre ello. Hagamos un juego, que cada uno diga una frase, y que los demás traten de adivinar qué clase de juego es. Atila no tiene honor. Mataremos a los traidores unos. Ya sé, es de la campaña, Atila el uno, es tu turno, te toca Daemon. Si tienes excedentes de algún tipo de recursos, puedes venderlos a cambio de oro en el mercado. Después, puedes usar ese oro para comprar lo que necesites. Qué fácil, es el narrador, de la campaña William Goya. Es tu turno perrito, di una frase de algún otro diálogo. Lo has conseguido miocid. Sin transporte, Yusuf tendrá que suspender la invasión. Ya sé, es el Cid campeador. Ahora diré una frase más difícil de distinguir, escuchen. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Maldita sea? Eres idiota, se supone que debes decirle una frase, de algún diálogo de Age of Empires 2, ni sé que dijiste, eres un estúpido. No puedes volver a jugar este juego. Qué mierda. Díganle algo a este pendejo pelotudo. Ya basta, mejor hagan lo que quieran, es un juego no más, no por eso le vas a empezar a insultar Woody. ¿Acaso tú eres el imbécil que le hace caso a sus mamadas? Momento, mejor me voy a hacer otras cosas importantes, que andar aquí escuchándolos al pedo discutiendo, miles de gente les está viendo y ustedes qué hacen? Pues hacer cosas feas, se guardean y discuten por cosas de la vida. Me despido hasta aquí, en esta serie de humor. Bueno youtuberos y youtuberas, aquí está la final del video. Aquí hubo un inconveniente con un perrito y Woody y una vez más. Pero no importa, lo malo es que Fernando, se enojó mucho y está con ganas de renunciar. Si quieres dar algún consejo, para mejorar la relación entre los actores, comenta, y en la quinta parte, la usaremos. Ok, nos vemos YouTube y Facebook, algunos de Twitter también. Aplausos. Aplausos. Aplausos.